A propósito de las resoluciones de calificación ambiental y de muchas cosas que salieron a la luz a raíz de la Comisión Investigadora de Problemas Medioambientales en Antofagasta, nos dimos cuenta de que existen algunas, entre comillas, faltas a las resoluciones que ocasionan multas, que ocasionan incluso la pérdida de la resolución de calificación por parte de los organismos competentes, en caso de que no se respeten. Sin embargo, tiene un plazo de prescripción, o sea, si es que la empresa es capaz de pasar más de tres años sin ser advertida, estas faltas o estas multas prescribiría. Y a nosotros nos parece que eso es tremendamente perjudicial, no solo para la ciudadanía que está en el entorno de las empresas específicas, sino también para el sistema, porque no es posible que una empresa que se compromete a determinadas cosas en una resolución pueda faltar a esas cosas y no recibir sanción. Y la falta de fiscalización del Estado no puede ser tampoco una excusa para que esto ocurra. Así es que la idea es elevar ese plazo y aumentarlo de tres a cinco años con la intención de aminorar el riesgo de que en esos cinco años no se produzca la necesaria supervisión y, por lo tanto, la sanción.